No hay desarrollo sin seguridad y no vamos a poder tener seguridad si no avanzamos en la agenda de desarrollo. We must build our collective responsibility and influence to take decisive actions against the challenge that threaten hemispheric security and development. Seguridad y desarrollo van de la mar. Y hoy tenemos un problema serio de seguridad en la región. Casi 40 ciudades de América Latina están entre las 50 más peligrosas a nivel mundial. Eso tiene que revertir. Con lo cual la respuesta no puede ser solamente en un país o en una ciudad. Tienes respuestas que abarquen la región. Y de ahí le portamos a trabajar conjuntamente con la OEA, con el diálogo interamericano, con otros bancos de desarrollo, como ya lo venimos haciendo, para entre todos actuar de manera conjunta y poner lo mejor de nuestros equipos técnicos y operativos al servicio de los gobiernos, del sector privado, de los gobiernos locales, para ayudar a frenar esta hora creciente de seguridad que nos está frenando la capacidad de desarrollo. Durante 27 años hemos hecho esta conferencia con la OEA, con el diálogo interamericano. Es la primera vez que la hacemos en el edificio principal de la OEA, lo cual es muy importante porque va demostrando la evolución de una conferencia. Ya es uno de los encuentros más importantes de conversación hemisférica entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Vemos en el continente soluciones importantes para el progreso de la región. Por esa razón estamos hoy acá, por primera vez haciéndolo desde el Salón de las Américas. Y esperamos que el año entrante venir con una agenda igualmente poderosa que ayude a conectar mejor nuestro hemisferio. Gracias. 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 Gracias.